Música 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 Turglas costa el primer de esta salida, veamos a Neuer aquí, él se levanta. ¿Cuántos goalkeepers viste? Y se muere. Se muere demasiado early. Y en ese momento... ...en Atomos, literalmente. ¡Eso es un golpe! 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 ¡Peligroso, Julia Brandt, Julia Brandt, Julia Brandt! ¡El remato de Foda dos veces, Foda, metela! ¡Foda, metela! ¡Ola, Chícero todavía! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!